Es una jornada de reflexión, es la marcha número 20 en la que año a año se viene aumentando la cantidad de gente, compatriotas, que entiende que esto es una causa que de alguna forma demuestra un panorama de la salud de la sociedad, diría yo, tras reclamos que deberían no ser politizados y deberían ser universales, o son, como verdad y justicia, y bueno, en ese marco son 20 años, cada vez la gente acompaña más este reclamo, es un signo de conciencia, en San José también, en la ciudad de San José de Mayo es la marcha número 20, que hoy también se va a realizar, es la quinta en libertad, y hay que destacar que hay otras ciudades en el interior donde también se realiza. ¿Qué ha cambiado en este año? Hablábamos en la marcha anterior, bueno, en este año ha habido algún avance, entienden que algo ha cambiado en procura, de conocer qué pasó con esas personas desaparecidas. Y bueno, nosotros venimos con avances y con retrocesos, por supuesto, desde siempre pensando desde el 1985 a la fecha. Ahí se sucedieron los hechos, la ley de impunidad, la lucha por los plebiscitos, los resultados que todos conocemos y que no ocultamos. En realidad una pelea larga con avances, con retrocesos, siempre con discusión y siempre con gente apoyando y no dejando solos a los que tuvieron la desgracia de tener familiares directos, incluso hijos, que creo que hoy la última de las madres no iba a poder participar porque estaba internada, con muchos años de edad, al muerto madre, luchando toda su vida por conocer el paradero de sus hijos. Y a partir del 2006, del 2006 en adelante, cuando asume el primer gobierno de Tabaré Vázquez pudimos nombrar los cambios más notorios. Se vio por primera vez que en los cuarteles la sociedad civil, nosotros, el pueblo, con una orden de la justicia, podía entrar, cosa que parecía imposible, se pudo y no se vino al mundo abajo, porque acá todo se pone en blanco y negro y parece que las cosas o se edifican o se derrumban, o se atacan o se quiere destruir. No se destruyó nada, se entraron, se buscó, aparecieron, restos desaparecidos, Miranda, Chávez Sosa, el maestro Julio Castro. Ninguna de estas personas murió peleando en ninguna batalla, ni los que lo mataron, no los mataron en una guerra. Julio Castro murió asesinado con un balazo en la cabeza y los demás en tortura y enterrados de noche y escondidos, como cualquier asesinato común. Pero tampoco son asesinatos comunes porque respondían a una exterminación, hoy yo le diría en limpieza ideológica, no sé cómo le decían, pero respondía a eso, generada y puesta en marcha a través del Estado, de los poderes del Estado. Pero entonces para nosotros esto es crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que bueno, que hemos recuperado a los niños, los niños todos desaparecidos, todos los denunciados por lo menos. En Argentina han aparecido algunos que ni siquiera habían sido denunciados porque habían secuestrado madres embarazadas que después fueron desaparecidas y los niños ni siquiera se sabían que habían llegado a nacer pero pudieron ser ubicados. En Uruguay no sabemos este tipo de casos, los niños denunciados todos han aparecido. O sea que avances ha habido, pero son 182 los uruguayos desaparecidos en Uruguay y en América Latina en el marco del Plan Cóndor, o sea, la integración de América Latina a las dictaduras del cono sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!